En sus manos, atención todo el jurado, que jurado es malo, por mi madrecita que el padre no me miras, intentando hacerme la acción, pero yo me he hecho malo. Aquí hay pruebas con ustedes, de que usted sí ha sido inviéndome. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lento! ¡Corten en la corte! El sábado salí en la noche, me pasé con par de atrás, pero no sé cómo diablo entrará, si en mi cabeza hay una mancha en mis calabios. Juro decir eso a la niña, de nada más que la verdad, de tu momento. Yo no soy culpable de lo que me esposa, no quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente, a punto de perder la muerte que yo más quiero por infamia de la gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que ha sentido tentaciones, pero nunca me he engañado, llorado, o sea, gente, me declaro inocente. Escucha las palabras. Escucha las palabras. Es que no quiero decir eso a la niña, de nada más que la verdad, de tu momento. Yo no soy culpable de lo que me esposa, no quiero perder su amor. Me declaro inocente, en un juicio impotente, a punto de perder a la muerte que yo más quiero por infamia de la gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que ha sentido tentaciones, pero nunca me he engañado, llorado, o sea, gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que ha sentido tentaciones, pero nunca me he engañado, llorado, o sea, gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que ha sentido tentaciones, pero nunca me he engañado, llorado, o sea, gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que ha sentido tentaciones, pero nunca me he engañado, llorado, o sea, gente. Me declaro inocente. Me declaro inocente, que no me he engañado, llorado, o sea, gente. Me declaro inocente, un juicio impotente, que Hudo y aOr, si es posible para que los